Representando a Sala 420 Y estar aquí No es solo suerte Hey compad Julien Puro grupo y es 4 viejos That's right He criticado Así me apodan Porque desde morro andaba yo en la bola Con el tiempo las cosas si cambian Ahora mírame soy jefe de esta plaza Un equipo traigo siempre armado Bien entrenados para darle a los contrarios Ando al tiro con este cuernito Ya son varios delitos he cometido Y por las calles yo me la rifé Mucho tiempo anduve de pobre No lo niego que también lloré De coraje porque no tenía con qué Pero ahora las cosas se dieron vueltas Formé mi propia empresa Y las vacas aquí llegan andaré Fruchas para responder Un paso adelante siempre pienso lo grande Yo no sé cuánto tiempo duraré Pero aquí recio andaré Con los que empecé Y seguiré chambeando sin parar Me acaban de avisar que llego lleno la bolsa Reservado también sencillo Así soy le doy la mano al amigo Un San Judas que siempre me cuida Y un tatuaje de mi madre me distinga Desde San Diego la merca llega Y aquí en Sacramento se voltea Una escuadra traigo bien fajada La traigo para cuidarme de las ratas Un saludo para mi equipo Compá Rome compa sapo anda al tiro A la orden saben que no me aguito La clica está al pendiente Y listos para el peligro Porque acá hay gente que nos quiere tumbar Porque ven que vamos para arriba sin parar Y voy a dar un buen trago para brindar Porque son muchos reales que se fueron ya Y la humildad es lo primero para ganar Y olvidar a los que un día te echaron para atrás Recuerden que el pez por su propia boca muere Ya me despido de ustedes Ahí nos miramos parientes Y así nomás quedó compa yo ¿Qué pasa hablando? Coma Luis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!